Música Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Bienvenidos queridos hermanos a esta Santa Eucaristía Hoy martes tenemos una fiesta preciosa La de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Pidamos esa poderosa intercesión de estos servidores de Dios Para que en nuestras luchas ellos nos acompañen cada día Por eso es que presento en el altar de Cristo Todas las intenciones que usted escribe en el canal de Youtube Todas las intenciones que usted presenta en la página de Facebook Juntos digamos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Este con todos ustedes Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Tú que eres el camino que conduce al Padre Señor, ten piedad Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos Cristo, ten piedad Tú que eres la vida que renueva el mundo Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Con gozo cantemos Gloria Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios en el cielo y en la tierra al hombre paz Gloria a Dios en el cielo y en la tierra al hombre paz Por tu gloria te alabamos Por tu infinita bondad Por tu amor te bendecimos Padre Rey Celestial Por tu amor te bendecimos Dios Padre Rey Celestial Oremos Señor Dios nuestro Que ordenas admirablemente Los oficios de los ángeles y de los hombres Te pedimos que nos protejan siempre en la tierra Aquellos que te asisten continuamente en el cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios Lectura del libro del Apocalipsis Se libró una batalla en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón Y este contraatacó con sus ángeles Pero fueron vencidos y expulsados del cielo Y así fue precipitado el enorme dragón La antigua serpiente Llamado Diablo o Satanás Y el seductor del mundo entero Fue arrojado sobre la tierra Con todos sus ángeles Y escuchó una voz potente Que resonó en el cielo Ya llegó la salvación El poder y el reino de nuestro Dios Y la sabiduría y la soberanía de su Mesías Porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos El que día y noche los acusaba Delante de nuestro Dios Ellos mismos lo han vencido Gracias a la sangre del Cordero Y al testimonio que dieron de él Porque despreciaron su vida hasta la muerte Que se alegren entonces el cielo y sus habitantes Palabra de Dios Te cantaré en presencia de los ángeles Señor Te cantaré en presencia de los ángeles Señor Te doy gracias Señor de todo corazón Porque has oído las palabras de mi boca Te cantaré en presencia de los ángeles Y me postraré ante tu santo templo Te cantaré en presencia de los ángeles Señor Daré gracias a tu nombre Por tu amor y tu fidelidad Me respondiste cada vez que te invoqué Y aumentaste la fuerza de mi alma Te cantaré en presencia de los ángeles Señor Que los reyes de la tierra te bendigan Al oír las palabras de tu boca Y canten los designios del Señor Porque la gloria del Señor es grande Te cantaré en presencia de los ángeles Señor Los invito a ponerse de pie Para proclamar el santo evangelio Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del santo evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Al ver llegar a Natanael Jesús dijo Este es un verdadero israelita Un hombre sin doblez ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael Jesús le respondió Yo te vi antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Natanael le respondió Maestro Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Jesús continuó Porque te dije Te vi debajo de la higuera ¿Crees? Verás cosas más grandes todavía Y agregó Les aseguro que verán el cielo abierto Y los ángeles de Dios subir Y bajar Sobre el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los invito a que puedan sentarse Hermanos en este día Que tenemos esta hermosa fiesta De los santos arcángeles Y recordarle La fiesta de los arcángeles Es de Gabriel, Miguel y Rafael No es de otros Cuidado con eso Vengo advirtiendo Y hace mucho tiempo Ya bastante rato Que eso de hospedar a los ángeles No es una práctica cristiana católica Y tenemos que estar atentos Porque muchos reciben eso Y muchos lo comparten Y hasta incluso dicen Ay me sentí muy bien con lo que hice Queridos hermanos No todo lo que brilla es oro La palabra es sabia Nos presenta hoy La fiesta de los arcángeles Porque solo son tres Miguel, Gabriel y Rafael Y listo Desde el momento que nosotros Aceptamos Y hospedamos O invitamos A otros ángeles Con nombre raro Cuidado lo que esté Hospedando en su vida Y mire ¿Por qué le digo esto? Porque si usted escuchó La primera lectura Los arcángeles Aquellos que Se enfrentaron Al dragón A la serpiente antiguo Llamado Diablo O Satanás Lo hicieron Vencieron Por la sangre De Jesucristo La sangre del Cordero Queridos hermanos Tenemos que tener Un equilibrio en esto ¿Por qué? Porque recuerde que Los ángeles y los arcángeles Son mensajeros de Dios Están al servicio de Dios Son entidades Tan bellas Tan perfectas Pero que obran Porque sirven A Dios Así que Su presencia En nuestras vidas Son importantes Su presencia En nuestras luchas Son importantes Su presencia En todo lo que hacemos Sobre todo Cuando tenemos que vencer Al maligno En nuestras vidas Son importantes Pero pueden hacer Todo eso Pueden ayudarnos Pueden rescatarnos Defendernos Por la sangre Derramada Del Cordero No me lo estoy inventando No le estoy aumentando Está escrito Y es por lo que está escrito Mire lo que dice En el libro Del Apocalipsis Ellos mismos Lo han vencido Gracias a la sangre Del Cordero Y al testimonio Que dieron de él ¿De quién? De Jesucristo Así que ahí está La raíz de la victoria De cualquiera De estos arcángeles Y de los ángeles Que sirven al Señor No estamos hablando De los ángeles caídos Porque recuerde Que los demonios Son ángeles caídos Así que Estamos hablando De los ángeles Que se mantienen fiel A la presencia de Dios Y como le he dicho Son importantes Sí Pero son mucho más importantes Cuando entendemos Que todo lo que hacen Lo hacen Por la sangre del Cordero ¿Qué significa? Sin Jesucristo Nuestra fe Sin Jesucristo Nuestra devoción A los santos arcángeles Es vana Querido hermano Es vana Ahí entramos En jugar A ídolos En jugar A prácticas Que no son La fe verdadera Ahí si entramos En ese juego Pero cuando Nuestra devoción En los arcángeles Es porque sabemos Que es la sangre De Cristo La que tiene poder Ahí nuestra devoción Es totalmente sana Es totalmente sana Y esto no debemos olvidar Esto no debemos Transformar Ni cambiar A gusto Sino que tenemos Que entenderlo Nuestro centro Es Cristo Nuestra fe Es Cristo Céntrica No es Angeleocéntrica Cuidado No es Santocéntrica Es Cristo Es Cristo Céntrica Y mientras Nuestra fe Este así Vamos a caminar Por camino seguro Por camino firme Y no por camino Inestable Que cualquier momento Puede venirse abajo Así que por eso Es que el libro Del Apocalipsis En la primera lectura Nos aclara Esta victoria Y este actuar De las milicias celestiales Todo por la sangre Del Cordero Y mire de hermoso Te cantaré En presencia De los ángeles Señor Dice En el libro De Zacarías Que el canto Que hay Hacia Dios De ellos Es un canto precioso Así que cuando yo Uno me alabanza Al canto De los ángeles Es eso Lo que está diciendo El Salmo Te cantaré En presencia De los ángeles Señor Voy a levantar Una alabanza Al Señor Tan bella Tan grande Como de aquellos Que son sus servidores Y si ellos Cantan De una manera Tan profunda También quiero Que mi canto Sea de la misma Manera Y es así Que en el Evangelio Encontramos a Natanael El cual Jesucristo mismo Le dice Verás cosas mayores Natanael Verás cosas mayores No por lo que te he dicho Debes creer Sino porque Vienen cosas mayores Los ángeles Escuche bien Verán el cielo abierto Ya los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el Hijo del Hombre Todo Cristo Céntrico Y es ahí Donde nuestra fe Se purifica Y nos damos cuenta Que esto de hospedar A los ángeles No es de Dios No es de Dios Es ahí Que nos damos cuenta De que Todo gira En Cristo Jesús No en los ángeles Los ángeles en sí Serían nada Sin Cristo Recuerde Lo que dice El libro de Colosenses Todo fue hecho por él Y sin él Nada Nada existe Todo fue hecho por Jesucristo Y sin Jesucristo Nada existe Y si trasladamos eso A nuestra fe de este tiempo Queridos hermanos Vamos a tener una fe firme Y una fe segura Porque así como les dije ayer Ese cerco protector de Dios Va a estar firme Porque no nos vamos a distraer En cosas Que derrumben Ese cerco protector Los ángeles Las milicias celestiales Son necesarias Sí Su protección Es necesaria Sí Su lucha Son necesarias Sí Pero es porque Jesucristo Murió por nosotros Derramó su santa sangre Por nosotros Y es ahí Que la milicia celestial Tiene un efecto Poderoso En las liberaciones En los exorcismos Y en cada oración De un fiel creyente De Cristo Bendito sea el Señor En esta fiesta Bendito sea el Señor En esta celebración Para que entendamos El poder que tienen Los ángeles Gracias a la sangre De Cristo Jesús Amén Presentemos El pan y el vino Que se van a transformar En el cuerpo Y la sangre De Cristo Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Por este pan Que nos diste Fruto de la tierra Y del trabajo Y del trabajo Y del trabajo Y del trabajo Y del hombre Te presentamos El vino Pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor El vino El vino Tú nos lo diste Fruto de la vid Y del trabajo De los hombres Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Se agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa Iglesia Los invito A ponerse de pie Te ofrecemos Señor Este sacrificio De alabanza Llevado a tu presencia Por manos De los ángeles Y te pedimos Que lo recibas Con bondad Y sirva para nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracia Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y proclamar Siempre tu alabanza Por los ángeles Y arcángeles Pues el honor Que ellos te tributan Manifiesta Tu grandeza Y tu gloria Y por grande Que sea su esplendor Tú demuestras Cuán inmenso Eres Y que has de ser Honrado Por encima De cualquier Criatura Por Jesucristo Nuestro Señor Por Él Te alaba la multitud De los ángeles Y nosotros Nos unimos a ellos Para adorarte alegremente Y cantar A una sola voz Santo 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 es el Señor Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor A los que puedan Los invito a ponerse De rodillas Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifique Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cali Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cali De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los Pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con el Obispo De cada lugar Donde llega Esta santa misa Y mi Obispo Oscar Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su Perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Presentemos A nuestros Difuntos Que descansen En paz A los bebés No nacidos Almas olvidadas Y almas Del purgatorio Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles San Martín De Porre Santa Rosa De Lima San Benito Abad Y hoy que celebramos A los santos Arcángeles Miguel, Gabriel Y Rafael Y de todos Los que han muerto Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con él Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos Llenos de alegría Por ser hijos De Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Juntos Digamos Con fuerza Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Es el reino Tuyo El poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú Que vives Y reina Por los siglos Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Recibamos El consuelo Y la paz De Cristo Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Este es El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor 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 No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Queridos hermanos Los invito A que puedan Sentarse Y sentado Hagan la comunión Espiritual Entreguen su vida A Cristo El pecado Gracias. Te doy gracias Señor de todo corazón, te cantaré en presencia de los ángeles, los invito a ponerse de pie, oremos. Renovados con el pan celestial, te rogamos Padre, que fortalecidos por su eficacia, avancemos seguro por el camino de la salvación. Bajo la fiel custodia de tus ángeles, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Siga orando, siga en la presencia del Señor, siga en esa presencia hermosa y poderosa, en la cual puede escuchar ese canto angelical, que exalta el nombre de Jesucristo, que exalta al Cordero inmolado, que proclama sus grandezas de norte a sur, de este a oeste, una sea ese cántico en su oración, una sea ese canto mientras ora y exalte al Señor, exalte al Cordero de Dios, exalte a Jesucristo, santo eres Señor, santo eres Jesús, hoy nos atrevemos a adorarte y a glorificarte, porque los ángeles que te sirven, nos llevan a la alabanza, te adoramos en medio de ellos, que te exaltan a ti Señor, Rey del cielo y de la tierra, santo eres, santo eres, gloria al Santo, gloria al Santo, gloria al Rey de Reyes, bendito sea Jesucristo, Señor y Salvador. Amén. 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 Queridos hermanos, bendecirlos a cada uno de ustedes y que todo lo que sucede en esta Santa Eucaristía multiplique las gracias en su día, en su familia, en sus proyectos. Lo animo a que siga participando diariamente de la Santa Eucaristía. A la hora que usted esté delante del Señor, recíbalo con solemnidad, con gozo, con respeto. Bendito sea el Señor en este día. Pueden ir en paz. Bendito sea el Señor.